Aquí la da sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de que ya comió sino en lo que sobra de la comida levantar la besa es decir lo que puede ser aprovechable por ser demasiado hablemos pues de la calabacita que nos sobró del pan que se hizo duro de las frutas que están muy maduras del guiso que hicimos en abundancia y que después del tercer día ya nos aburrió o de las 100 formas de preparar un huevo aquí nada sobra está pensado para el día a día recetas sencillas y sabrosas al alcance de cualquiera así que vayan por algo para notar y prepárense para que se les haga agua la boca mi nombre es david santa cruz también conocido como arroba la banquetera y los voy a estar guiando por este podcast donde estaremos hablando de estas formas de elaborar transformar combinar mezclar preparar ensamblar y procesar alimentos que en realidad es de lo que se compone la cocina de todos esos verbos y van a estar acompañándonos en esta ocasión analiza ricardes vargas que es chenco a jaqueña apasionada por la gastronomía tradicional de su estado y defensora del buen mezcal y soy testigo de ello cómo estás analizar la mucho gusto un placer cómo te encontramos en las redes sociales en instagram me encuentran como arroba analiza ricardes también está con nosotros sebastián amaro que es profesor de gastronomía en la universidad de costo de su juana y excelente cocinero sebastián cómo estamos hola hola qué tal un gusto estar de nuevo por acá cómo te encontramos en redes en redes me encuentran en twitter como el tate amaró y en facebook como sebastián amaro muy bien y también está con nosotros jose antonio y vázquez es profesor investigador en el centro de investigación y capacitación en gastronomía también de costo de sorpana jose antonio cómo estamos hola hola buenas tardes bien gracias todo bien un gusto de estar aquí de nuevo a ti cómo te puede seguir la gente en redes sociales en el instagram arroba j tabasques mv las dos conceptos bueno pues hoy vamos a hablar de un ingrediente versátil si es que lo hay dentro de la cocina que es el huevo o sea podemos hacer cosas dulces saladas que puede ser plato principal acompañamiento puede ir desde el desayuno hasta la cena puede pasar por cualquier parte del proceso nos puede servir incluso veíamos en el programa anterior que puede servir hasta para limpiar un caldo no para desgrasar un caldo y clarificarlo para que se asiente la borra del café o sea puede ser ingrediente principal puede ser acompañamiento y en méxico tenemos un tema con el huevo y es que por lo regular para nosotros el huevo es algo que se desayuna solo se desayuna y entonces qué hacemos con el huevo cuando tenemos abundancia de huevo o cuando solo tenemos huevo no sé si ustedes les ha pasado entiendo que todos hemos vivido en algún momento fuera de méxico que los extranjeros las extranjeras nos ven como tragones porque comemos huevo en el desayuno y a nosotros nos parece poca cosa que nos ofrezcan un huevo como plato fuerte durante una comida y uno dice a huevo y no va a haber nada de comer no entonces bueno vamos a dedicarle este este programa el huevo y la primer pregunta cómo le hacemos para conservar un huevo o sea mucha gente los mete al refri en mi caso yo siempre dejo los huevos a temperatura ambiente y duran muchísimo tiempo como es la cual es la forma para para conservar un huevo pues antonio pues yo creo que es un tema que siempre ha estado como en debate este y que no solo nos implica a nosotros hace poco estaba en una en una demostración precisamente de una tecnóloga en alimentos que se que certifica temas de inocuidad y esa fue una pregunta que la hicieron reiteradamente este cómo conservamos un huevo y por qué si nos dicen que los refrigeremos porque en el supermercado no están refrigerados los huevos no entonces y cuánto dura un huevo y cómo lo podemos identificar si los huevos se lavan antes de refrigerarse es este este y la porosidad de la cáscara y todos los etcéteras que han sido parte de las discusiones no el consenso generalizado es que el huevo se puede refrigerar y que tiene una vida más larga refrigerado pero también no es necesario o sea a diferencia de otros alimentos que son perecederos que pueden ser este potencialmente peligrosos por así llamarlo este el huevo tiene la bondad de poder almacenarse tanto en refrigeración como este fuera de ellos lo que recomendaba esta esta experta era que si los huevos estaban sucios no lavarlos antes de refrigerarlos sino este lavarlos justo antes de utilizarlos también es cierto que el huevo está recubierto por dentro si lo puedes lo podemos ver por una pequeña membrana que lo protege esa característica de porosidad de la del cascarón este no sea o permita conservar el producto que está dentro a mí un tema que en lo personal por el cual no me gusta refrigerar el huevo y es porque al momento de utilizarlo es más espeso y me cuesta trabajo manejarlo por ejemplo si quiero hacer una melé de claras uno melé de claras refrigeradas no se no corre igual sobre el sartén aviento uno el huevo y se queda la plasta o incluso si quiere hacer uno un huevo frito abres el huevo lo avientas sobre el sartén y entonces queda una cosa así compacta no un que no resbalas yo por lo rural cuando me invitan a cocinar a una casa la mía y me dan huevo refrigerado lo que hago es ponerlo un poquito en baño mariano para que alcance temperatura ambiente y pueda utilizarlo pueda pueda manipularlo de mejor manera incluso creo que sebastián nos decías hace uno o dos programas que había una receta donde el huevo tenía que estar en temperatura ambiente para que pudiera ser bien utilizado era para la receta de la mayonesa la mayonesa si concuerdo en realidad con lo que comentas el huevo tiene esta particularidad que cuando se enfría si se espesa y al momento de cocinarlo si es distinto la textura no muchos por eso en realidad muchas recetas hablan que si vamos a utilizar un huevo y el huevo lo tenemos en la refrigeración hay que sacarlo alrededor de mínimo una hora para que adquiera temperatura ambiente y poder utilizarlo por ejemplo se me cura ahorita rápido si vamos por ejemplo a batir claras claras de huevo para hacer un merengue o quizás para meterle aire a aire alguna preparación si lo hacemos con un huevo recién sacado del refrigerador vamos a tener mucho más en que suba el huevo no mientras que si en realidad es saco este huevo lo sacamos utilizamos casi casi a temperatura ambiente va a levantar muchísimo más rápido la clara es gracioso porque muchas recetas efectivamente tienen esa connotación y a veces las personas no lo entienden no dicen ay que exageré que exagerado sacar un huevo un poco antes utilizarlo en un momento pero si es una situación que creo que hay que tomar tomar a consideración para justamente no no cometer algún error o algo y con respecto nada más para terminar lo que comentó josé antonio de limpiar o no limpiar los huevos es una discusión que dijo desde que estoy estudiando gastronomía y desde que estoy vinculado con los temas de cocina siempre se ha discutido no siempre es que el huevo se tiene que limpiar porque luego muchas veces nunca falta que compras el huevo abres y viene pegado o una hoja o una plumita o a veces está en como cierta suciedad entonces muchas personas realmente lo limpian no yo en lo personal no lo lo limpio si acaso si hay huevos que pueden sacarlo los encuentras como muy con cierta suciedad lo mejor que puedes hacer es con un trapo húmedo les das un muy buen trapazo muy buen trabajo y ya los pueden y ya los utilizan en realidad muchas de las personas dicen que no se debe utilizar jabón jamás porque el jabón en realidad lo que hace es destruyes la capa del huevo que es la capa protectora y eso en lugar de reforzar el huevo hace que próximamente pueda adquirir este algún tipo de contaminación o contaminación cruzada no entonces por eso hay que estar el debate continuamente si si lavar o no lavar el huevo y es entonces parecía que en 10 años vamos a continuar con el con el debate Ana Luisa nos prometió que nos iba en este programa a enseñar a freír bien un huevo que creo que es todo un arte o sea uno dice ah pues ya bien tu huevo y que quede pero no es realmente una bronca freír un huevo a ver cuéntanos yo creo que podría ser aparente un preludio a ahora que Ana nos va a explicar cómo freír un huevo que aquí en méxico es una realidad que al menos en las ciudades difícilmente encontramos huevos frescos que creo que es uno de los de los de o sea como de los elementos importantes para hacer un buen huevo estrellado frito no o sea para mí tengo que comenzar que fue sorprendente la primera vez que ya aparte estaba ya estudiando gastronomía cuando un huevo fresco fresco que la clara estaba súper pegada a la yema que todos tenía una forma consistente y ahí fue un cambio abismal en poder hacer un huevo frito o estrellado y no hacer porque aquí en méxico cuantas veces no rompemos el huevo y ya está todo revuelto y es como creo que creo que aquí quien se jacte en méxico de poder hacer un buen huevo estrellado este merece puntos extras en el reconocimiento porque es difícil encontrar un huevo fresco que nos permita hacer un huevo estrellado pero la continuación bueno el el los huevos estrellados o los huevos son de mis favoritos y encontré una forma también de que no sea así con un poquito de grasa no tan fritos sino que guarde la forma y queden tiernos no yo soy amante de que el huevito es este este tierno pero este la clara esté súper bien cocida porque si no y ahí sí ya exacto exacto que pueda remojar el pancito la tortilla en la yema pero que la clara no esté viscosa si eso no 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 soy súper pinky con eso entonces este como que me he tardado ahí de que me tiene que salir porque a fuerza no o sea no me gusta esa consistencia de clara cruda la yema la tolera y me encanta pero la clara sí no entonces este lo que hago es de hecho ya tengo aquí mi sartencito tengo mi sartencito ya destinado a pues este ya está viejito pero puede ser uno ya un poquito más fans y bonito nuevo y perfectamente le caben dos entonces también para que no se te desparramen y quede en círculo no tus dos huevitos y círculo y sea súper bonito y una tapadera esto va a ser que prácticamente tengamos una cocción una así como un poco de aceite o mantequilla como tú quieres o y un poquito se va a generar un poco de vapor entonces vamos a tener calor abajo vapor en medio y en la la tapadera va a estar caliente se va a ir calentando lo que va a hacer es como una un pequeño hornito no entonces ahí ya va a tener una ventaja de que con ayuda de la tapadera va a estar recibiendo nuestro nuestro huevo en la parte de arriba que es la que tiene tema va a estar recibiendo calor y más o menos cuánto tiempo y a ver flama alta flama baja flama media para recalentar el sartén poquito de aceite poquito y porque también tengo este como mucho mucho me fijo mucho en que no me gusta como que está chichorranada así como chicharroncito no me gusta esa consistencia y ese sabor de la clara quemada o echa chicharrón y bueno le pones el aceite a fuego medio o si queremos mantequilla que son deliciosos con mantequilla realmente no se nos vaya a quemar el tema de la mantequilla si decidimos poner mantequilla perfecto ponemos los huevos dos huevitos caen perfecto uno dos tres para este tamaño y es mucho pero dos son ideal ponemos los huevitos los abrimos